5 pasos para estudiar desde casa, aprender un nuevo idioma o desarrollar un conocimiento o habilidad online. ¿Cómo puedes aprovechar tu tiempo libre en casa para aprender alguna nueva habilidad que te genere ingresos? Puede ser algo sencillo como practicar algún hobby para llevar esa actividad que tanto disfrutas al siguiente nivel, o puede ser incluso una nueva carrera profesional. En estos momentos tienes a tu disposición muchas aplicaciones y plataformas en internet que puedes aprovechar para adquirir conocimientos y habilidades muy valiosas que pueden hacer una gran diferencia en tu vida. A continuación te voy a compartir algunas recomendaciones que puedes aplicar para sacar el máximo provecho de las plataformas digitales y de tu tiempo libre en casa. SiteHowday es un desarrollador de aplicaciones que aprendió a programar desde casa por cuenta propia a los 40 años y sin ningún conocimiento previo o profesión relacionada. Lo sorprendente es que 10 meses después de escribir su primera línea de código consiguió un trabajo desarrollando aplicaciones. ¿Cómo lo logró? Lo primero fue escuchar a su curiosidad. Empezó a explorar el tema del desarrollo de aplicaciones web y cómo la oferta de empleos en esta área específica estaba aumentando a nivel mundial. Luego empezó a experimentar. Buscó un tutorial de programación para principiantes en YouTube y llevó a cabo su primer programa que consistía simplemente en poner en pantalla el texto Hola Mundo. Se sintió realizado. En las siguientes semanas empezó a investigar más sobre las diferentes tecnologías que las empresas estaban solicitando y definió algunos objetivos muy específicos y se puso a una fecha límite de 12 meses para dominar estas tecnologías y estar en posición de solicitar un trabajo en este campo. Un punto muy importante que comenta Syke es que se puso en contacto con algunos amigos que tenían ya experiencia en la programación y les pidió algunos consejos. Ellos lo guiaron un poco para trazar un mapa y saber en qué debía enfocarse y dónde obtener información y capacitación adecuadas. No fue fácil. Tuvo que optimizar su tiempo libre e incluso reducir las horas en el trabajo que pagaba su renta en ese tiempo y ajustar sus gastos. Durante 10 meses estuvo inmerso en la programación, codificando varias aplicaciones sencillas y llevando a cabo muchos retos que él mismo se ponía para adquirir ciertas habilidades específicas que necesitaba. Ahora, Syke tiene un trabajo muy bien pagado haciendo algo que disfruta, gracias a los conocimientos y habilidades que logró aprender 100% desde casa, utilizando plataformas en internet que todos tenemos disponibles. Desde tutoriales en YouTube hasta plataformas que ofrecen cursos económicos, tú también puedes aprender alguna habilidad que te abrirá muchas puertas de oportunidad en tu vida. Vamos a ver algunas de las recomendaciones que deberías tomar en cuenta si tienes el deseo y la inspiración de aprender algo nuevo desde tu casa, y además te voy a compartir también cuáles son las plataformas de aprendizaje en línea que puedes utilizar. 1. Explora tus intereses y elige una habilidad ¿Qué tipo de conocimiento o habilidad te gustaría adquirir? Puede ser algo relacionado a la música, una habilidad artística, hasta una habilidad técnica, reparaciones o aprender un nuevo idioma. Piensa en todas las oportunidades que te brindaría saber el idioma inglés, por ejemplo. Yo he estado aprendiendo inglés en internet por ya varios años. Puedo decir que YouTube ha sido el principal medio que me ha ayudado a aprender, practicar y mejorar mi nivel de inglés en los últimos 3 años. Más adelante te voy a compartir algunos de los canales que más me han ayudado y que te pueden ser de utilidad si también tienes el objetivo de aprender inglés. Y si buscas aumentar tus ingresos sacando provecho de tu nueva habilidad, considera la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué habilidades son las mejores pagadas hoy en día? Haz una investigación a fondo y conecta las áreas de conocimiento que la industria más necesita hoy con tus intereses personales. A partir de ahí puedes definir con mayor claridad qué es lo que vas a estudiar. Lo más importante es que seas capaz de visualizar claramente cómo te gustaría que fuera tu vida dentro de 2, 3 y 5 años y que definas qué es lo que necesitas aprender hoy para llegar ahí. 2. Organiza tu tiempo y tu espacio. Si estás en tu casa, puede ser más difícil resistirte a las distracciones. Por eso, para estudiar o trabajar desde casa, es recomendable que prepares un espacio para ello. Trata de no estudiar en el mismo lugar, sillón o espacio donde ves televisión o juegas. Si no tienes una habitación completa para hacer trabajo en casa, al menos intenta colocar una mesa y una silla que solo utilices para fines de trabajo y estudio. A muchas personas les funciona establecer bloques de tiempo en los cuales pueden enfocarse en una sola actividad. Pon a correr un contador de tiempo cuando inicies tu sesión de trabajo o estudio libre de distracciones, y después toma un descanso breve. Una técnica que te puede ayudar con esto es la técnica Pomodoro, que consiste en trabajar por sesiones de 25 minutos por 5 minutos de descanso. El nombre Pomodoro viene del idioma italiano y significa tomate. El creador de esta técnica se inspiró en un contador de tiempo en forma de tomate que se usa comúnmente en la cocina. Actualmente existen muchas aplicaciones móviles y sitios web que te pueden ayudar a llevar el conteo, iniciar el contador de 25 minutos, avisarte cuando es tiempo de descansar y motivarte a seguir avanzando. También puedes sacar provecho de otros momentos del día en que haces tareas cotidianas para estudiar y repasar información. Por ejemplo, mientras te duchas, lavas trastes, te vistes, desayunas, o mientras te trasladas de un lugar a otro, puedes aprovechar este tiempo para escuchar audiolibros, podcasts o audios de YouTube relacionados al tema que estás aprendiendo. Yo siempre intento aprovechar al máximo estos momentos para escuchar videos de YouTube en inglés y seguir practicando. Y si no sales de casa, es buena idea que de igual forma te prepares para ser productivo. Es decir, levántate, toma un baño y vístete como si fueras a salir. Una rutina como esta te permitirá estar mejor preparado para enfocarte al momento de estudiar o trabajar desde casa. 3. Define tus objetivos y evalúa tu progreso. La cantidad de conocimiento acumulado a lo largo de toda la historia de la humanidad es enorme. Por eso, ninguna persona lo puede saber todo. Y lo mejor es definir qué es lo que quieres aprender y, por ende, qué es lo que no te interesa y vas a dejar a un lado. Es buena idea que definas por escrito, en forma de un mapa mental, los diferentes subtemas que quieres abarcar. Intenta definir un objetivo que sea práctico y que tenga una fecha límite para completarlo. Por ejemplo, puedes definir, mi objetivo dentro de 12 meses es tener la habilidad de crear una aplicación que permita al usuario definir y registrar sus hábitos para mejorar su vida. A medida que vayas avanzando, es buena idea que hagas algunas pausas cada mes, por ejemplo, para ver si realmente te vas acercando a la meta que definiste. Tal vez con lo que has aprendido, te diste cuenta de que existen áreas de conocimiento que no habías tomado en cuenta y que necesitas aprender también, si es que quieres alcanzar tu objetivo. En este caso, puedes hacer los ajustes necesarios para desarrollar cada una de estas habilidades. 4. Comprométete a largo plazo. Es muy importante que hagas un compromiso contigo mismo de no rendirte cuando empieces a perder la motivación o cuando las cosas se ponen difíciles. Normalmente, la curva de aprendizaje suele empezar bien y después puedes llegar a un punto en el que se combinan demasiadas variables y se complica un poco el proceso. Esto es normal. Lo importante es que si ya tomaste la decisión de aprender esa nueva habilidad, hagas lo posible por seguir adelante y persistas lo suficiente. Por lo general, una vez que pases cierto punto en la curva de aprendizaje y logres superar los retos más difíciles, notarás que ya solo tienes que ir puliendo tus habilidades. Con la dedicación suficiente, te será cada vez más fácil seguir creciendo en el área del conocimiento que has elegido. 5. Elige las plataformas y fuentes que vas a utilizar. Estos son los principales recursos que SAI utilizó para aprender a programar aplicaciones por cuenta propia. Primero, empezó con algunos tutoriales básicos en YouTube. Su primer logro fue completar el video HTML en 12 minutos y seguir las instrucciones paso a paso. Después aplicó algunos tutoriales de diseño web y hojas de estilo. El siguiente paso que tomó fue apuntarse a un curso práctico de programación para principiantes en Udemy, que logró adquirir con descuento. Ahí aprendió algunas bases y principios que después le permitieron avanzar en aprender tecnologías más específicas. Además de Udemy, existen varias plataformas de entrenamiento online como son Linda.com, Coursera, Udacity, OpenStudyCollege.com, OpenClassrooms.com, EDX.org, donde te puedes enrolar en cursos profesionales a nivel universitario de manera gratuita, FreeCodeCamp.org, que muchos programadores utilizan para pulir sus habilidades de codificación. Y como estas, existen muchas alternativas y recursos para aprender casi cualquier habilidad que quieras desarrollar. Muchas son gratuitas y algunas son de pago, pero por lo general son mucho más económicas que las clases presenciales. Incluso si quieres solo utilizar YouTube, existen videos y tutoriales muy completos y avanzados. Estos son algunos de los canales educativos más recomendables. El canal de TED y TED Educación, MIT, OpenCourseWare, CoursesGESAT in a Nutshell, el canal de Cannes Academy, ASAP Science, Vsauce, Minot Physics, CGP Grey, Miles Power, Life Nugging, Healthcare Trash, Veritasium, Saish Howe, Crash Course y Smarter Every Day. Y aquí en consejo, intenta buscar en inglés lo que quieras aprender. Casi todos los nuevos avances, tecnología y descubrimientos se publican primero en el idioma inglés y después pueden pasar años hasta que alguien los traduzca, si es que eso sucede y probablemente no de la manera más precisa. Así que si quieres aprender algo nuevo, empieza por YouTube directamente. Escribe en el buscador de la plataforma algo como how to y luego en inglés los términos del tema que te interesa. Por ejemplo, how to learn English vocabulary or how to create a mobile app. Cuando encuentres un video que te gusta, explora el canal para ver qué otros videos interesantes tiene. Casi todos los canales tienen listas de reproducción donde agrupan temas relacionados que te pueden ayudar a profundizar aún más en la materia. Y si quieres aprender a hablar inglés, estos son los canales que a mí me han ayudado y que te pueden ayudar según tu nivel en el idioma. Para principiantes recomiendo Para nivel intermedio, Speak English with Vanessa, Learn English with Bob the Canadian y el canal de English with Lucy. Y para vocabulario más avanzado y perfeccionar tu pronunciación, recomiendo estos dos canales, Speak Confident English y Rachel's English, este último enfocado en la pronunciación y entonación correcta del idioma. Lo importante al aprender el idioma inglés es practicar como si fueras al gym. Un nuevo idioma no se aprende solo en un salón de clases. Tienes que estar inmerso en el idioma y escuchar audios o videos todos los días dedicando al menos 40 minutos. El mejor tip que nos comparte Psych basado en su experiencia es que encuentres tu propio estilo de aprendizaje y con base en ello, definas la mejor metodología a seguir. Cuando Psych empezó el proceso de buscar trabajo, no estaba seguro si sus habilidades estaban a la altura de otras personas, pero a pesar de ello, se animó a intentarlo. Lo interesante es que a pesar de que hay muchos candidatos aparentemente mejor preparados con diplomas universitarios, maestrías y especialidades, los procesos de contratación de este tipo de empresas se basan principalmente en habilidades específicas. Se eligen a los mejores candidatos a través de retos o problemas de programación que el aplicante tiene que resolver. Y como nuestro amigo Psych se enfocó en aprender las habilidades específicas que las empresas buscan, no requirió ningún tipo de diploma universitario y logró conseguir un muy buen empleo. Compártenos, ¿conoces alguna historia similar o has aprendido alguna habilidad interesante por cuenta propia? Lo mejor sin duda es ser proactivo y no esperar a que alguien llegue y te diga exactamente lo que tienes que saber y hacer. Si te haces a la idea de que de ti depende investigar cuáles son los temas a estudiar y desarrollas la habilidad de aprenderlos por tu cuenta, te será fácil encontrar los cursos, tutores o fuentes de información adecuados. ¿Te imaginas realizar una labor que disfrutes y que te genere una remuneración gracias a tus talentos y habilidades? Nosotros en nuestro sitio web de técnicashablarenpúblico.com tenemos disponible para ti un curso avanzado online de cómo hablar en público, donde podrás aprender cómo vencer el miedo, dominar las técnicas de la oratoria moderna y estructurar un mensaje efectivo para que seas capaz de cautivar, guiar e inspirar a las personas. Si te interesa aprender esta habilidad desde cualquier lugar en que te encuentres, solo tienes que entrar a técnicashablarenpúblico.com diagonal detalles. Te dejaré el link con toda la información en la descripción del video. Aprovecha tu tiempo libre en casa, el internet y los recursos que tienes a la mano para desarrollar nuevas habilidades. Toma en cuenta estas palabras de William Crawford, ser un estudiante es fácil, aprender requiere trabajo de verdad. Si te pareció interesante el tema, déjanos un like y comparte este video con alguna persona a quien tú consideras que le puede ser de valor. Suscríbete y compártenos en los comentarios. ¿Cómo vas a llevar esta información a la práctica?